Bien, bienvenidos a la parte número 2, seguimos con lo que es el concepto de movimiento rectilíneo y pues bueno, en esta ocasión vamos a definir lo que es el desplazamiento, el tiempo y la velocidad. ¿Qué es el desplazamiento? En línea recta de la salida, entonces podíamos nosotros dibujarlo de la siguiente forma, vamos a hacer nuestra representación de X de las coordenadas, supongamos que se encuentra en línea recta y aquí está 0 en el origen, entonces vamos a describir la posición del coche en términos de un punto no representativo, podemos hablarlo así y de esta forma vamos a representar todo el vehículo en ese punto y vamos a tratarlo como un objeto o una partícula. Recuerden que podemos trabajar como la definición de una partícula, entonces supongamos que tenemos la posición número 1 del coche, aquí se encuentra su desplazamiento 1, vamos a manejarlo como X1 y aquí se encuentra en nuestro coche, puede ser un punto, una partícula o bien para algo de fines demostrativos, supongamos que aquí está nuestro coche, en la distancia 1 o el punto 1, que sería este, tendríamos que X1 va a representar 19 metros, y a lo largo de la trayectoria de 4 segundos después, el tiempo 2, que sería el final, 4 segundos después, el vehículo paró o se desplazó, les parece X2, les parece 36 metros, 4 segundos después, se mide y el tiempo, perdón, y el coche para a los 36 segundos, iba bien rápido y sería obviamente el punto número 2, ¿no? ¿Cómo vamos a encontrar nosotros el desplazamiento? Recuerden que íbamos a trabajar, íbamos a trabajar nosotros el desplazamiento con la letra X, íbamos a decir que X es el desplazamiento, la distancia, sale, muy bien, entonces para encontrar la distancia tendríamos que tener delta X, y delta X es pues la letra mayúscula que representa el cambio de una cantidad y se va a calcular restando el valor final menos el valor inicial, tendríamos entonces, podríamos poner la formulita que delta X va a ser igual a XF, que es el final, menos XI, que es el inicial, en algunos otros libros lo manejan como delta X va a ser igual a XF, que es el final, menos X0, que es el inicial, cualquiera que ustedes manejen es lo mismo, para representarlo yo voy a tomar este de acá, se me hace un poco, en lo personal, un poco más demostrativo o más fácil poder realizarlo, si ustedes quieren tomar como, en lugar de X2 menos X1, pueden tomar XF menos X1Y, perdón, que representa lo mismo, entonces voy a decir, para encontrar el desplazamiento, en este caso tendríamos el valor de X2, que son 36 metros, tenemos 36 metros, menos X1Y, que son 19 metros, ahí tenemos, sale, está, este incremento o decremento, dependiendo, o desplazamiento, sería el resultado de 36 menos 19, tenemos que son 17, tendríamos entonces 17 metros, que recorrió en 4 segundos, pues este automóvil, ahora, ¿cuál sería el tiempo? Igual el tiempo, haríamos lo mismo, teníamos delta T va a ser igual a T2 menos T1, siempre tiene que ser el final menos el inicial, y sustituimos los valores, teníamos delta T, va a ser igual el tiempo 2, en este caso serían 4 segundos menos el tiempo 1, que es el tiempo de inicio, en el que el automóvil se empezó a desplazar, y la diferencia de 4 menos 1 serían, en este caso, 3 segundos, ahí tenemos dos datos. Ahora, con estas formulitas podemos nosotros encontrar la velocidad, velocidad, y en este caso, como son deltas, estamos restando, podremos encontrar la velocidad media, y la fórmula de la velocidad media es la siguiente, velocidad media, va a ser igual a X2 menos X1, entre T2 menos T1, la fórmula, la fórmula, lo podríamos poner velocidad media, es igual, es básicamente el incremento, la diferencia entre las distancias, entre el tiempo, ahí tenemos, esto de acá representa a todo lo que está aquí arriba, y para fines de desarrollo tendríamos entonces, que la velocidad media, va a ser igual a X2, sería 17 metros, Que son los metros que encontramos entre el tiempo que son la diferencia de 3 segundos Ahí tenemos la velocidad de metros sobre segundos Tendríamos 17 entre 3, el valor sería de 5.6 metros sobre segundo Esta sería la velocidad media en el movimiento rectilíneo del coche Entonces nosotros ya estamos definiendo la componente x de la velocidad media con mayor precisión Por ejemplo es la componente x del desplazamiento que es delta x Y siempre va a estar dividida entre el intervalo de tiempo que es delta t En el que ocurre ese desplazamiento Y se va a representar por medio de esta fórmula que tenemos acá Esta de acá es la representación para encontrar velocidades medias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!